¡Ting! Y nos vamos. Gracias. Y hoy día, niños, vamos a revisar lo que hicimos ayer. Quedamos en la página 38. Y en la página 38, ahí quedamos. Ayer solo hicimos tres adiciones, ¿cierto? Alcanzamos a resolver tres adiciones y la tía Sarita nos dejó la tarea en que teníamos que hacer el resto. ¿Se acuerdan o no? ¿Dejó la tarea o no? ¿Sí? ¿La hicieron? A ver, voy a ver. Sí, yo la hice. Manito, manito. 38, mi amor, ahí en la esquinita está. Sí, yo ya la hice. Ah, qué bueno. Entonces ahora la vamos a revisar. A ver, la 1, o sea, la A, la B y la C la hicimos ayer, ¿cierto? Y ahí. Y vamos a hacer la D. Agustín Béjar, ¿qué resultado te dio en la letra D? El resultado de 98. No, ¿cuánto? ¿Cuánto? 98. ¿98? A ver. 98 sería así, mi amor, mira. Sería esto. ¿Eso te salió? ¿En la letra D de dedo? Ya, 908, digo. Es que se me olvidó el nombre. Ahí está, ya. Entonces vamos a revisar, a ver. ¿Cuánto te salió en el 5 con el 5 y el 3 en la unidad, Agustín? 8. 8. 8, ya. Ahí, ahí. 8. ¿En la decena cuánto te salió? ¿En la decena? Un 10. Un 10. Entonces el 0 lo pusimos aquí y el otro, ¿a quién se lo diste? Ah, a la reserva. A la reserva. ¿Y a quién se lo diste? A la reserva. A la centena. A la centena. ¿Y cuánto te salió en la centena, mi rey? 9. 9. Entonces, 908. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué es lo que te salió? Ya, Agustín. Yo, Lucas y Nortel. Porque tengo alumno nuevo. Ya, no tengo el Agustín Urrea, se retiró. Chicos, se retiró el Agustín Urrea. Porque ahora tenemos el Agustín Urrea. Ahora tenemos el Agustín Urrea. ¿Tiene otro colegio? No, ahí está. Pero es que tiene otro nombre, pues. Ya, Agustín. Háceme qué resultado te salió. Agustín. ¿Qué resultado te salió en la E? Sería triste si se fueran ustedes, ¿cierto? Cualquiera de ustedes si se fueran a otro colegio. Sería muy triste. Ya. No la pasarían tan bien como la pasan con ellos. Ya. A ver. Pero, ¿qué resultado te dio en total? En total, en total, ¿qué resultado te dio la E? Cien, cincuenta y... Ya. A ver, veamos. Vamos viendo de paso por paso, Agustín. A ver. ¿Por dónde empiezo a sumar, mi rey? Por la unidad. ¿Y cuánto te salió siete más cuatro, entonces? ¿Sí? ¿Cuánto te salió siete más cuatro? ¿Cuánto? Siete más cuatro, uno. ¿Uno? ¿Eso te suma siete más cuatro, mi rey? A ver, tengo siete. Tengo siete. Y le sumo cuatro. Siete, ocho. Ya, y tal vez... Ya, tal vez está diciendo once. Once. Entonces no me sale uno, pues, mi amor. Once. ¿Sí o no? Once. Once, ya. Entonces coloco el uno, como dice Agustín. Y el otro uno del once, ¿dónde lo dejo, Agustín, Eurrea? De la decena. De la decena. Perfecto. ¿Y cuánto me suma ahora la decena, mi amor? Cero. Cero. A ver, pero suma bien. ¿Cuántos son? ¿Qué números tienes que sumar en la decena? A ver, dímelo. ¿Qué número tienes que sumar? El seis. ¿Y el? Cuatro. ¿Y cuál más? Y la reserva que tú regalaste. Entonces, ¿cuánto me dan esos tres números? Seis más cuatro más uno. Un más cuatro más uno. ¿Me va a dar? Sí. Empieza con dos números. Seis más cuatro. ¿Cuánto es seis más cuatro? Tengo seis. ¿Cierto? Seis. Aquí hay cuatro. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Pero, y le sumo al diez, le sumo uno más. ¿Cuánto me da? Once. Once. Entonces, el once, el uno del once, lo coloco ahí, y el uno del once, el de la decena, ¿dónde lo dejo? Agustín. En la reserva. Pero, ¿a quién se lo doy ahora? A la decena. ¿A la decena? Pero si estamos contando la decena. A la unidad. ¿A la cen? A la unidad. ¿A la cen? No puedo retroceder. Recuerda que nosotros vamos así. No vamos para el otro lado. No estamos contando así. ¿Sí? Sí, sí. Y si en la centena hay un número más que escribirlo, en la centena no más. Y si tiene cuatro números hay que ponerle un puntito. Ya, entonces, el uno de la decena, que era del once, yo se lo doy a la centena. Y ahora, ¿cuánto me suma Agustín Urrea la centena? Cinco. ¿Y la reserva que regalaste? Seis. Sí, nunca te debes de olvidar de las reservas que tú le das al número que sigue al lado. Porque si no, estaría mal el ejercicio. Juan P, házeme la letra F. ¿Qué número te dio en total? 303. Ya, comprobemos entonces. ¿Cuánto te dio en la unidad? Trece. Trece. Muy bien. Perfecto. ¿Y el uno de trece se lo doy a quién? A la decena. Perfecto. ¿Cuánto te dio en la decena, Juan P? Cero. ¿Cero? 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 ¿Por qué cero? A ver, contemos, porque una suma no es resta. A ver, cuatro más tres, ¿cuánto me da? Cuatro más tres. Siete. Más dos. Nueve. Más uno. Diez. Ah, entonces me da diez. Coloco el cero del diez, pero no me da cero. Y el uno se la doy a la centena. La reserva. La centena. Perfecto. ¿Y cuánto me da ahora la centena, mi amor? Trescientos. ¿Trescientos? ¿Cuánto es, Juan Pimira? Cuatro. Muy bien, te habías olvidado de la reserva. Ya, ahí sí, cuatrocientos tres en total en la F. Jeremías, házeme la Y. ¿Qué número te dio en total? ¿Cuál? A ver. ¿Cuánto te dio? Ochocientos ochenta y dos. ¿Ochocientos? ¿Setenta y? Ochocientos y dos. Ah, sí, a ver, comprobemos, mi rey. ¿Cuánto me da ocho más cuatro? Ocho más cuatro me da. Doce. Perfecto. ¿Y la reserva, qué se la doy? A la decena. Muy bien. Ahora, ¿cuánto me da en la decena, mi amor? Ocho. Ocho. Muy bien. Cuatro más tres más uno me da ocho. Y la centena no tiene reserva, así que ¿cuánto me da cinco más tres? Ocho. Ocho. Perfecto. Ochocientos ochenta y dos. Eh, a ver, Zahid, ¿estás ahí? Zahid. ¿Estás ahí, Zahid? Zahid, aquí estoy. Zahid, mi amor. Revisemos, mi amor, porque parece que restaste, no sumaste. Recuerda que la suma es agregar, ¿ya? A ver, ¿cuánto me da siete más uno, Zahid? ¿En la H? Estamos en la página treinta y ocho. ¿Cuánto me dio siete más uno, Zahid? Siete y le agrego uno. Le sumo uno. Ocho. Ocho, muy bien. Dime y ahora la decena, si sumo seis y le agrego cinco más, Zahid, ¿cuánto me va a dar? Tengo seis y le agrego cinco. Le sumo. Le coloco. Le pongo. ¿Cuánto me va a dar, mi amor? Seis más cinco. Seis. Se me fue mi Zahid, parece. Se desconectó. Se le cayó el internet. Ya. A ver, entonces. ¿Cuánto será, Dayrita? ¿Cuánto es seis más cinco, Dayra? ¿Cuánto? ¿Cuánto es seis más cinco? Once. Once. Le agrego el uno y el uno, ¿a qué se lo doy del once? Se lo doy del once. A la centena. Perfecto. Muy bien. ¿Y cuánto me dio la centena, entonces? Ahora. Nueve. Nueve. Muy bien. Amy. A ver, hagámosla ahí. ¿Qué número te dio en total, Amy? ¿Qué número te dio en total, Amy? Bien. ¿Bien? Once o doce. La unidad me dio once. ¿Once? A ver, cuenta bien. Mira, tengo nueve y le agrego uno. ¿Cuánto es? Nueve más uno. Amy, nueve más uno nueve más uno diez y si le agrego dos más, ¿cuánto es? doce ah, y si mi reina, ya doce entonces, el uno del doce, ¿a quién se lo doy Amy? a la decena perfecto, ahora, ¿cuánto me da a la decena tres, cuatro, cinco cinco, seis, siete en la decena da diez muy bien, diez perfecto y el uno del diez, ¿a quién se lo doy ahora Amy? a la centena a la centena ¿cuánto te da la centena mi reina? no sé siete ocho la centena da ocho ya, mi amor, muy bien la centena te dio niños a todos les dio todos estos resultados ¿sí? sí perfecto muy bien los felicito entonces ahora voy a sacar lo que rayé rayé de él y vamos ahora a la otra página y viene un fuego chan 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 ya niños este se los voy a mandar también para que practiquen la suma lo vamos a jugar ahora a ver si nos resulta el internet ¿ya? me está escribiendo Lupita está allá están con problemas ¿me funciona el internet? ¿cómo mi amor? me funciona el internet a mí qué bueno ahí está cargando está cargando está cargando ¿cómo me va bien? sí a ver no quiere cargar ya yo creo que se lo puede no tiene que funcionar super mal entonces lo vamos a ver se los voy a mandar para que ustedes repasen la suma ¿ya? sí en realidad está ¡ay! ahí me abrió pero está lento 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 entonces vamos a ir vamos a ir al cuadernillo busquen el cuadernillo tenemos nos quedan 10 minutos y el juego se los voy a mandar por el whatsapp ¿ya? el link y ahí ustedes van a practicar ¿sí? se los voy a mandar al grupo durante la tarde entonces vamos a ir al cuadernillo a la página 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 26 el cuadernillo cuando yo hablo del cuadernillo es el sin color tienen que acostumbrarse a que el texto es el de color y el cuadernillo es el sin color igual tiene color pero no tiene tantos colores ¿cierto? es blanco y y naranjo o blanco y negro 27 27 página 27 27 ya ya estar atentos los que viven en la lechera y cerquita de la lechera porque andan entregando por ese sector así que está mi Dante cerquita por ahí así que van a pasar tú eres el primero que van a pasar a entregarte Dante y para que tengan listas las guías y se las entregues a la tía Lorena ¿ya? ya entonces vamos entonces al cuadernillo 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 entonces vamos a la página 26 del cuadernillo de ejercicios y vamos a seguir con las adiciones pero aquí es facilito ¿cierto? porque tenemos que contar los bloques ya a ver chon 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 alguien que no me haya participado Sofita ¿qué número es el que está en la letra A en el primer cuadrado? ¿qué número formamos con esas centenas esos bloques de decenas y esas unidades? ¿qué número formamos? cuatrocientos setenta y seis sí cuatrocientos mi amor mira en la en la página 26 tenemos un bloque tenemos otro de cien o sea llevamos doscientos llevamos trescientos cuatrocientos quinientos y seiscientos entonces como que no me cuadra con el cuatrocientos ¿estás en la página 26 mi amor? del cuadernillo Richard a ver ayudemos a la Sofita ¿qué número formamos en el primer rectángulo de la letra A? ya pero dime el número ¿qué número formamos aquí? ¿qué número tengo que escribir aquí? en el primer recuadro que esto es esto es esto ¿qué número es? seiscientos veinticinco ya seiscientos veinticinco ahí sí seiscientos ahí tengo que salir de aquí seiscientos veinticinco ¿cierto? y ahora tengo que sumar lo del otro lado porque dice más ya ¿y qué número voy a voy a a formar a ver mi Monse en el de al lado ¿qué número formo en este aquí donde estoy marcando? ¿qué número formó el Monse el trescientos ya trescientos ¿cuánto? tienes que sumar las decenas y sumar las unidades trescientos ¿cuántas decenas tengo? o sea ¿cuántas unidades perdón? ¿tenemos? sesenta ya ¿y cuántas unidades mi reina? ¿cuántos cubitos hay solito? trescientos sesenta y cuatro perfecto muy bien trescientos sesenta y cuatro perfecto ahora ¿cómo puedo sumar aquí niños si tengo una suma para el lado y no para abajo ¿qué tengo que hacer primero? a ver ¿qué tengo que sumar primero? ¿las unidades ¿qué número me indica las unidades el cinco con el el cinco y el cuatro ¿y cuánto es cinco más cuatro? cinco más cuatro nueve ya entonces lo escribo aquí y ahora voy a sumar ¿qué más sumo ahora? las 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 y dos más seis ¿cuánto es? ocho ocho perfecto y al final como estas cifras tienen tres diez dos seis más tres ¿cuánto es? nueve 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 y como nueve 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 entonces yo cuento una dos tres tres cuatro cinco y seis siete ocho y nueve aquí hubo reservas niños en estas cifras ¿no? ¿cierto? no tuvimos que dibujar las reservas ¿sí? ¿les dio eso a todos? ¿novecientos noventa y ocho? sí perfecto ahí está ¿qué otra forma yo puedo hacer las niños así horizontal ¿de qué otra forma lo puedo hacer para sacar los resultados de forma ver vertical entonces yo lo hago así ¿cierto? 625 lo que hemos hecho hasta el momento hago más 300 y tengo que colocarlo en él en la posición de la decena y el número de la unidad y el número de la centena y saco el resultado 5 más 4 son 9 6 más 2 son 8 y 6 más 3 son 9 esa es otra forma de poder sacar el resultado ¿sí? ok 100 200 300 500 9 están haciendo la son piquines ya miren y aquí yo lo tengo ya terminé la B ay que son rápidos ya vamos a la B entonces a ver Agustín dime qué número hiciste ya yo igual ya Agustín Béjar dime qué número formaste en la primera cifra el 546 ya muy bien 546 sofita y qué número formaste en la segunda ventanita qué número 442 perfecto 442 y qué resultado me da a ver quién tiene el resultado 988 998 no no es 98 988 988 vamos a la letra a ver no resuelve agrupando es lo mismo porque qué tengo que hacer aquí ordenarlo en la tablita por ejemplo Agustín Urrea el 124 más el 829 lo tengo que colocar en la tablita así como en el ejemplo miren 829 y 124 se acuerdan que la tía Sarita nos dijo que siempre tenemos que ordenar y el número mayor colocarlo primero se acuerda sí por eso esta vez yo lo hice así aunque la suma no importa el orden de los números pero es mejor que no acostumbremos siempre a ordenarlo de mayor a menor los números porque después vamos a la otra semana ya nos vemos más sumas vamos a ver las restas sí Agustín Urrea resuelve la letra no te veo trabajar si hay reservas recuerden después sumar las reservas no olvidarme de las reservas nueve más cuatro ya ya terminé ay qué rapidez más grande ya qué hora es estamos en la hora muy bien qué número te dio Juanfi en la letra qué resultado qué resultado te dio 953 953 953 perfecto porque 9 más 3 son 13 2 más 2 más 1 son 5 y 8 más 1 son 9 perfecto muy bien ya y vamos a quedar pendiente ustedes van a tener que terminarlo para poder revisarlo el día viernes porque mañana tenemos una actividad especial recuerden que mañana tenemos el huetripantu tenemos mañana primero como dijo Sofita vamos a celebrar el huetripantu y vamos a entrar a las 10 de la mañana online ya porque ustedes saben que estamos online no estamos con las clases presenciales pero igual nosotros el mismo horario va a seguir el día jueves entonces nos vamos a juntar mañana a las 10 ya entonces mañana no vamos a tener matemáticas ni lenguaje ni sino que va a ser una actividad tres horitas solamente del pueblo mapuche y de la celebración del huetripantu ok ya entonces mira muy bien Agustín terminaste todo entonces el viernes vamos a revisar después del dictado ok ya nos vemos ya y nunca olvidarse de las reservas sumar las reservas en las adiciones ok nos vemos ahora el lenguaje